El barrio Suha-Yah de la ciudad de Gaza sufrió una destrucción a gran escala tras 12 días de intensos bombardeos por parte de las fuerzas israelíes, lo que sumió a los residentes en una desesperación extrema. Mientras continúan los ataques israelíes contra los principales barrios de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel dicen que un alto comandante de Hamas murió en un reciente ataque aéreo en la ciudad de Gaza. Después de que las fuerzas israelíes se retiraron de Suha-Yah, los lugareños regresaron para evaluar los daños, pero a muchos les resultó difícil identificar sus casas porque estaban completamente destruidas. Los residentes dicen que se han estado llevando a cabo actividades de inteligencia a gran escala en Suha-Yah, lo que ha provocado más destrucción en esa zona. Según los residentes palestinos, las fuerzas de ocupación israelíes también invadieron un cementerio local y desenterraron los cuerpos para realizar pruebas de ADN, tratando de encontrar alguna pista sobre los cautivos, lo que los lugareños condenaron como una flagrante profanación de la santidad de los cuerpos. La situación es difícil y no sé qué hacer. Todo lo que podemos hacer es orar. O vivimos o morimos. En mi opinión, la muerte y la vida se han vuelto iguales, y una vez que un humano se siente así, la vida ya no le importará. Nos dicen que evacuemos hacia el sur, pero no lo haremos. Aquí tenemos intereses, casas y una vida para nosotros y nuestra gente en esta tierra. No nos iremos. Si nos interesa o nos beneficia iremos allí, y si no, no iremos. Esa no es nuestra tierra, no es nuestro hogar y no conocemos a nadie allí. Me quedaré aquí. No hay necesidad de ir allí. Esta es mi casa y mi residencia. Nací aquí, vivo aquí y aquí moriré.